Mi nombre es Mauricio Medina Moncada, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Soy docente en la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta. E iniciamos con el ensamble deportivo en el área de fútbol, contándoles que tenemos 45 jóvenes en el semillero y que hacemos prácticas martes y jueves de una duración de una hora y media, con la finalidad de que los jóvenes se recreen en su deporte favorito y también para tener un equipo que represente nuestra institución tanto recreativa como competitivamente. Recuerda, al ejercitarnos continuamente, le brindamos al cuerpo y a la mente una mayor vitalidad y energía para así afrontar cada día nuestras cargas laborales y académicas. La actividad física y el deporte mueve masas y une corazones. Hasta pronto. Muy buenas tardes, mi nombre es Eicher Bolívar, coordinador de deportes de la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta. Desde Bienestar Universitario estamos promoviendo los cursos DAC, Deporte, Arte y Cultura. Y acá damos inicio al ensamble deportivo en fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!